¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Soy Flavio Peralta y como siempre me acompaña mi compañero Daniel Moreno. Muchísimas gracias Flavio. Impresionante la ovación que estamos recibiendo acá, al igual que seguramente lo harán ustedes a través de sus casas, a través de la pantalla de América Sports. Bien, vamos a dar comienzo a este espectáculo que hace muchísimo tiempo atrás el gran Martín Caradajean y ahora de la mano de Paulina y de Billy Jim vieron en llamar... ¡Titanes en el ring! ¡Vamos! Así cantarles con el ring, titanes en el ring, o se vuelven a enfrentar. Vamos a dar comienzo a esta primera lucha de esta jornada proveniente de México. Artero, astuto, es Lupe Monterrey.